Los componentes del terreno, tenemos que tener muy claro que no todos son propensos a avalanchas. Ciertos terrenos son más propensos a producir avalanchas que otros. Por ejemplo, factores particulares que ayudarán a determinar la gravedad del terreno en la avalancha, como pueden ser la inclinación, la rugosidad, etc., que los vamos a ir viendo ahora a continuación. Bien, el ángulo de la pendiente. El ángulo de inclinación de la pendiente del terreno es uno de los factores más importantes que afectan a la probabilidad de que se produzcan avalanchas. Es decir, aquel terreno que se comprende entre los 30 y 45 grados es el terreno más propenso a las avalanchas. ¿Qué ocurre con los terrenos por encima de los 45 grados o por debajo de los 30? Por ejemplo, por encima de los 45 grados, la propia gravedad hace que la nieve se vaya purgando, la ladera se vaya purgando. Es decir, ¿se pueden producir avalancha? Sí, pero van a ser tamañas de menor tamaño, ¿vale? Porque al final no deja que haya grandes acumulaciones. ¿Qué ocurre con las de las laderas por debajo de los 30 grados, entre 30 y 25? Las avalanchas se pueden producir de manera muy rara, pero según si tenemos las condiciones de inestabilidad muy altas, como puede ser por temas de capas débiles persistentes, problema típico de capas débiles persistentes, podemos llegar a provocar una avalancha por debajo de los 30 grados, ¿vale? Pero quedaros, el rango de inclinación más importante donde se producen más avalanchas es entre 30 y 45 grados. ¿Cómo podemos averiguar siempre o cómo podemos saber cuál es la inclinación en la que nos estamos moviendo? Pues podemos utilizar un clinómetro o existen actualmente aplicaciones para móvil con clinómetros, que es muy fácil. Lo ponemos con un palo en la línea de máxima pendiente de la ladera y ahí nos dirá la pendiente que tenemos. Si estamos por encima de los 30 grados, cuidadito porque ya estamos en terreno de avalanchas, donde es más probable que se produzca una avalancha. Es muy importante señalar que en cualquier terreno con un ángulo inferior se podría provocar una avalancha y más si aún está conectado a una zona de salida, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!